¡Suscríbete al canal! Un ser humano, de una persona que merece ser tratada con respeto y sin violencia. Marco acaba de ser apuñalado por la madre de su hijo. Imagínense ustedes, un bebé de 7 meses que la verdad, es lo que yo pienso, en este momento podría estar en riesgo por el nivel de violencia que muestra su madre. Peggy ya está en camino, ya está viniendo y va a estar aquí conmigo, va a estar aquí con nosotros en el set. Pero antes quiero que vean quién es esta mujer. Miren cómo reacciona cuando Marco, cuatro días después de haber sido apuñalado por ella, con una tijera, intenta ver a su hijo. Miren esto. Ya, y yo te voy a decir una cosa, y tú viste lo que me has hecho tú a mí, y la verdad, ya me llegaste ya, porque te he pasado tantas cosas, claro que está mal que te haga eso. Eso, son cuatro días que no te he dado ya, señor. Ya, y esos cuatro días, ¿qué? ¿Cuántos días me das diario? ¿30 soles? ¿Y ahí cuántos son cuatro días? ¿Cuántos son cuatro días? ¿120? Está bien Marco, mira. Mira, la verdad, yo no voy a pelear contigo, porque lo que hice estaba mal, eso es cierto. Pero también me doy cuenta, que yo de verdad, yo no me puedo estar fregándome la vida por un **** como tú, que es mentira. Si hay leyes en esta vida, espero que se cumpla, porque yo, me ha faltado poco, en septiembre, en noviembre, voy a buscarme en el noviembre para dejar a los bebés. Y ahí hay un anodado difícil. Y tengo el procedimiento de Marcos, y ahí se puede a ****. No tienes voucher, no tienes cómo comprobar nada, así que eso no es mi problema. Eso no es mi problema. Así que eso es otro problema. No sé nada. Yo me voy a hacer un ****. Ay, no sé, a mí no me viene ni un ****. No tienes cómo comprobarlo, por algo te dije. Oye, pásale por banco. ¿No quisiste? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Espero que la ley me sea de decir, ay, no tengo, no tengo, ese no es mi problema. Y no te lo pido dar a mi hijo. Ya, así tú no vengas una semana, ****, pero lo vas a pagar. Lo vas a pagar. Lo que voy a hacer, todo lo posible, no te quedas en esta casa, ¿por qué? Porque yo de aquí a mi hijo le voy a hablar en Navidad, junto. ¿Me entiendes? Y me la vas a pagar, Marcos. No me dejes actuar así. ¿Qué me decías ese día? Marcos. Marcos. No te voy a matar, te voy. Lo que te he hecho ahorita no tiene nada que ver con lo que te vayas a hacer llegando al penal. ¿Ya? Ya te dije, ya. No se vale que me hagas todos tus papeles, probablemente quién entra al penal, yo o tú primero. Pero yo, así entro, ¿no? Yo me voy a decir que sea. Pero tú no creo, no creo. ¿Y sabes cuál es lo peor? Es que mi hijo va a estar en manos no sé de quién. Porque probablemente tu familia no lo quiere, mi familia tampoco. ¿Me entiendes? Mi familia es que era mi hijo pey. Eso dices tú. Eso lo haces tú. Como ya le escucharon, Peggy, quien ya sabía que Marcos la denunció por apuñalarlo en los brazos, lo amenazaría. Y le diría, pues, que ante las autoridades ella iba a negar que él le había entregado dinero. ¿Para qué? Para así meterlo preso a través de un juicio de alimentos, ¿no? Diciendo que él no le pasaba ni un sol. Pero lo que ella no imaginaba es que todas sus amenazas estaban siendo grabadas por nuestro equipo de investigación en ese momento. Lo que vino después fue peor. Pues Peggy amenazó a Marco diciéndole, pues, que también iba a negar que fue ella quien lo apuñaló con una tijera y le había dejado cinco profundos cortes en los brazos. Miren ustedes. Tú tienes que probar que yo te he dejo. Es mi c*** que voy a decir que sí. Porque toda mi familia sabe. Y todos van a decir que no. Cuídame. Así que no te vale que yo no sé qué vas a embarcar. Pero a lo menos yo tú ya me voy a negar. Tú tienes que probar lo que yo he sido. Me has que probar. Así que no te vale. Ahora te vas a negar que me has hecho esto. Sí, sí, me voy a negar. Me voy a negar porque nadie sabe eso. Y yo no sé qué. Nadie sabe eso. Tú vas a tener que probarlo. Vas a tener que probarlo que yo sigo. Claro, que yo sepa. Yo no sigo. ¿Qué? No lo sigo. Pero la manutención, eso es al fin. Y yo no sé qué es necesario con voucher. Porque. No. ¿Qué vas a probar que tú me has pasado a mí? No, si no me has dado ni un c*** por el banco. Y yo sé que yo digo. Yo decía, señor policía, yo tengo una cuenta. Fíjese, fíjese. Yo estoy conviviendo contigo, Pepe. Estoy conviviendo contigo. ¿Cómo lo puedes probar? ¿Cómo lo puedes probar? ¿Cómo lo puedes probar que has vivido conmigo? ¿Por qué te burlas, Pepe? Me burlo, ¿por qué eres tan un c*** que no sabes qué es la cosa? No, según tú sí sabes. Sí sé. ¿Sí sabes? Sí sé. No, me cuesta agarrarle al abogado, hacerle de todo, porque es que me ayude. Porque la otra chica, que es bonita, la sacó en una semana. A mí me puede ayudar. Pero que yo, eso va a contar mis valores. Pero qué c***. Esta vez ya no me interesa nada. Porque tú me dijiste, en esta vida es fácil. Y tú me ayudas a la gente. Y sí, si me doy cuenta, pero por ti. Y así como sueles a suave, no me lo voy a hacer lo mismo. ¿Y te piensas de acostar tú en la wad? ¿Aquí qué c*** te importa? ¿Qué te vas a decir? Es que ya no me doy cuenta aquí. ¿No sabes respetar a tus hijos, Pepe? No, 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 no. ¿Qué te respetar? ¿Por qué no? Porque si es mío. Porque no me doy cuenta. No me doy cuenta. ¿Tú lo estoy haciendo yo de mi plata? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? De mi plata. Hasta que no salga de los papeles del abogado, te voy a seguir c***. Y dale ganas a Dios. Si sale menos tiempo, mejor para ti. Así de lo que voy a c***, simplemente vas a penar del hechido por la ley. Nada más querido. ¿Ya? Eso espero. No hables así, Pei. ¿Por qué hablas así, Pei? No hables así, Pei. No hables así, Pei. No hables así. No hables así. No hables así. No te quiero ver acá. No te quiero ver por acá. Te estoy diciendo ahí ya. Te veo por acá, j***. A mi hermana lo voy a dejar acá con mis hijos. Mi hermana me cuenta que vas a poner las cosas. Te juro que te voy a hacer algo peor. A mí te c***. ¿Qué? No, no sé, Pei. Habla fuerte, habla fuerte. Sigue, sigue provocándome, porque a mí no me interesa. La gente queda aquí. Te estoy diciendo. Ya me confié una persona. A ver, tú me vas a separar todo, vas a ver. Así que anda con mucho cuidado. Tú ya me c***. No voy a decir con mi c*** que hacerte otra vez. Pero sí, me he contratado a alguien para que te haga la c***. Así que más te vale que me compres por las manos. ¿Me entiendes? Más te vale. Más te vale. Así que ese no es mi problema. De repente te vuelvas c*** y c***. Yo ya contraté. ¿Por qué hablas así? De... No me interesa. No me interesa. Yo ya hablé con alguien. Te digo. Así que tengo mucho cuidado con lo que hagas. Y voy a decir a esa persona que diga mi nombre cuando te haga algo. Que te acuerdes de mí. Que lo que estoy suelta con la c***. Es decir, no contenta con haberle clavado las tijeras en los brazos. Pues resulta que ahora Peggy amenaza al padre de su hijo con hacerle algo peor. Y peor aún, le dice que va a dejar a sus hijos en el INAVIF. Obviamente Peggy no sabía que todas sus amenazas y mentiras estaban siendo registradas por nuestro equipo de investigación. Y que esto iba a servir para entregarle todo al Ministerio de la Mujer. Peggy va a estar aquí en unos minutos. Ustedes han escuchado que todas sus amenazas se centran en que él no le ha pasado dinero para los pañales y la leche de su hijo. Pero saben cuánto, saben cuánto tiempo se había demorado en pasarle dinero? Cuatro días. Cuatro días. Cuatro días que él no fue a trabajar porque Marco, como trabaja de cobrador de combi, y luego de que los cortes que ella misma provocó, no podía trabajar. Pues no podía ir a trabajar. El médico legista, y aquí está el documento, le dio nueve días de incapacidad médico legal. Es decir, nueve días de descanso médico. ¿Por qué? Porque encontró heridas cortantes, suturizadas horizontales, escoriaciones. Nueve días le dio. Nueve días de descanso médico. Entonces él recién fue al cuarto día a tratar de ver a su hijo, pero sin plata. ¿Por qué? Porque no había podido trabajar. Entonces yo quiero que ustedes vean qué fue lo que hizo esta mujer llamada Peggy Alka. Regresamos con eso.